¡Calamardo! ¡Nos debes una Nutella! ¡Deja de etiquetarme en esas cagagadas! ¡Calamardo! ¡Hay que salir! ¡Hoy es el día de las chaparritas! ¡Logré escapar! ¡Vamos al Kokorotaku Fest! ¡Van a invitar a Mario Castañeda! ¡Calamardo! ¡De seguro ya se fue a la convención, Patricio! ¡Yo quiero un autógrafo en las tetas! ¡Por poco recupero mi virginidad! ¡No mames! ¡Puta madre! ¡No hay pedo! ¡Pasará como cuando una chica adolescente se escapa con el novio! ¡Me vendrán a buscar de volada! Dos mil años más tarde. ¡Por la supremacía indiscutible de nuestro amo Milton Earth! ¡Bob drogado! ¡Tuve un sueño muy extraño! ¿Drogado? ¡No! ¡Yo soy Bob Cromado! ¡Bienvenido al futuro! ¿Un hombre atrapado en el 4017? ¡En el futuro es ofensivo usar la palabra hombre! ¡No lo puedo creer! ¡Puta madre! ¡Madre es ofensivo! ¡Se dice persona progenitora! ¡En el futuro tienes un clon de cada género! ¡Pero! ¡Oye espera! ¡Pero solo hay dos géneros! ¡No! ¡Hay millones de géneros! ¡A la verga! ¡Claro que no! ¡Primero con los memes italianos! ¿Y ahora me salen con esto? ¡Que aquí no hay inteligencia! ¡Multigéneros unidos! ¡Hola Patricio y Patricia! ¡Estúpidos! ¡Por favor quisiera volver a la época en la que solo podían existir dos géneros! ¡Hombre y mujer! ¡Haberlo dicho antes! ¡Puedes usar la máquina del tiempo del Trunks! ¡Por fin estoy en una era más tranquila sin todo ese cáncer! ¡Son gemidos pinche perro! ¡Saca los momos! ¡Dos puntos! ¡No puede ser! ¡Los memes muertos! ¿Qué traes cabrón? ¡ boleh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!